La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme gris El viejo Matías duerme en cualquier parte un fantasma errante le toca la piel pero cuando llueve en sus despojos buscan la estación de chapa de paso del rey escuco de niño y denota niño su figura triste cruzando el andén porque nadie ha visto sus ojos cansados la cruz del olvido temblando a sus pies a veces murmura cosas incoherente habla de la guerra y imita al cañón y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón cuando llegan trenes repletos de obreros se pone contento brilla su mirar Corrión de la tarde quiere hablar con todo y después se queda solo en el andén se queda mirando las vías vacías los que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías ogro del lugar la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme